Ah, 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 ah Hay unos cien mil vacíos entre mis palabras de unas quince, seis Son las que me revientan, beberme la palo pero verlo muerto duele Ver el puerto sin barco, palco de un alma macabra Todo lo que se esperaba de mi era demasiado, tal vez con ira pero silenciado Dado que no nado en piscinas ajenas, me busqué una musa llena Que aporte no de pena, es más fácil ir doblado, por eso ando sin rumbo Esperando en los andenes, anda nenes cállense, vuestra mierda no puede Dejar reflexionando al oyente por muy bien que suene Por mi que les follen me la sudan, no queremos ser parte de lo que forman Ni formar parte de lo que es su norma, formas que les pidan Amor al arte no dan, ni un testimonio ni un aplauso por lo que no venda Alma rota por amigos que duelen como sondas, como bondas Y luego viene buena onda, venga nadie ya le importa Sorprende mi mente, se volvieron en mi contra Dedícame tu sonrisa, mis letras te analizan, el tiempo no avisa Debí meter la pata en mis temas, en mis termas, no molesta la brisa Acaso en mi somisa improvisa, aprende deprisa, quizás quizás La vela fue señal de conquista, aun así siempre me despista Sin más, la manía de testificar en mi contra y contrato Lo pronóstico, el crono lo limito en el micrófono Me dedico a lo típico, ni quiero ser un icono Lo único que me mueve es el tono de mis letras Escondidas por detrás, tras meses de paranoia Hoy hablamos de que se me va la olla hermano Anomalias de realidad, no más tonterías, na Mi alias se alía con mi otra personalidad La tonalidad, da mi rap, la habilidad de beso Significa si presta desde el pecho, el poder desahogarse Hacer ritmos inéditos, tóxicos, soy asénico Y por droga de rogan, tenerlo último y moda Toma toda mi bondad, mis abrazos son magnéticos Magnífico, su ciudad, no me deja respirar oxígeno Dime que no, dime que la vida no rueda Se atranca, prueba, falla, ser o mal menor Vaya alguien en el cielo o en su suelo Me da que, nuevamente, miente El reloj fue pasajera Saje las tripas de mi hipocresía Tía, ni te imaginas, raje las cortinas Por no cortarme las venas Imágenes de tela finas Otras rotas por el algodón Mena, sé que no quieres mi autoestima de bajón Aunque bajo con los de siempre y donde siempre No existe la calma barra alegría en septiembre Aunque los golpes no han cambiado mi nombre Siempre fui esa débil cesta de mimbre Cuánto me cuestan Tus principios, los míos no están en venta En tan ínfimo espacio Mi radio me limita La mujer no es objeto No es raro que te mientan Como que Tiene otro y te la quita Y te la quita Y te la quita Que está en la cumbre En la falda le da igual Nadie me hunde Solo pueden asustar En la cumbre o en la falda Me es igual Solo pueden asustarme Nadie me hunde Y te la quita Ey, ey